¡Suscríbete al canal! 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 que a lo mejor no estoy segura pero como que quiero cambiar al Ken que tengo en mis vlogs por este, porque me gustó tanto, este muñeco Ken, hasta yo me sorprendí porque realmente yo nunca lo había visto, vean tiene su pelo rojo, está muy guapo, me encanta la camisa que trae, de hecho realmente lo traje por su ropa, porque me encantó su ropa este día después cuando lo vi está muy bonito de hecho lo tenían a él en versión rubio, pero este no me lo traje porque no traía ropa, este me lo traje porque me encantó su ropa, vean, trae una camisa de Barbie este, trae brillo sus pantalones, este es azul, es súper padre, ¿se le doblan las piernas? sí, sí se le doblan, son de esas que se doblan entonces, me dice, me hizo muy padre y les digo, este viene siendo el de Toy Story sí, es el de Toy Story, yo cuando lo vi yo dije, yo no puede ser el de Toy Story porque no se parece para nada al que sale la película pero, checando por internet buscando por internet, vi que efectivamente es el de Toy Story lo único que a este le faltan sus zapatos y le falta un sombrero, originalmente viene con un sombrero pero es el muñeco de Toy Story de la segunda película no, de Toy Story 3 me parece este, viene siendo ese sí, díganme si ya lo conocían yo sinceramente no lo conocía pero, les digo, me lo traje porque se me hizo muy bonito me encantó su ropa y ya cuando vine ya fue cuando me di cuenta que era de eso entonces, bueno me encanta vean eso entonces, déjenme saber en los comentarios y qué piensan es que como que quiero y no quiero porque me encantaría cambiarlo y que este sea el nuevo papá de Annie de Annie pero luego digo yo este no se ve como que pueda ser el papá de Skipper o sea, para ser el papá de Skipper se va a ver muchísimo muy joven entonces, no sé pero denme su opinión ¿importaría eso o no importaría? ¿lo cambiamos o no lo cambiamos? porque yo sé que a muchos no les ha gustado mi otro gen a mí me encanta pero a muchos no les ha gustado entonces dije, bueno yo creo que si lo cambiamos por este pero luego lo veo y digo yo me encanta pero no sé si quiera cambiarlo déjenme saber ustedes qué opinan pero sí, esto fue lo último voy a tratar de dejarles una foto de él como les digo en caja porque yo sé que muchos van a decir este no es el de Toy Story pero se los juro que sí se los aseguro que sí voy a tratar de dejarles una foto para que vean la caja y para que vean que realmente sí es el de Toy Story porque muy poca gente seguramente lo sabe yo sinceramente nunca me lo hubiera imaginado que este muñeco era el de Toy Story lo hicieron completamente diferente a lo que es la película ¿vieron? ¿qué les dije? pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y déjenme saber si les gustó este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar, dar like los quiero mucho y hasta la próxima bye mis hermosos ¡Gracias!